Hola amigos y enemigos de YouTube, soy Nostico87 y hoy os traigo un vídeo de Mario Kart Vamos a empezar eligiendo a Mario Y vamos a ver como sale la carrera Vamos a escoger la primera copa A ver como empezamos Madre mía como corre Como corren los dos, Donkey Kong y el Wario Uno fuera Joder A ver si se pusiera un poquito por delante nuestra Y le tiro a mover lo que sale Vamos a ver si nos los quitamos de encima un rato Joder, lo único que se hace es un plátano, mira Joder A ver si me los puedo quitar Joder, y los dos Oh no, 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 mierda Uf, menos mal Madre mía, no me lo esperaba Como me he rebalado con el plátano, pues creía que me iba a quedar fuera Qué bueno Hasta puntico, puntico de pillarme En realidad en esta carrera Fue, he tenido suerte A ver en esta vez cómo sale Ay, la tabo Segundo vueltecito Voy dejándole cosique Vamos a dejarle regalo Mierda Puñetera curva Ahí lo he gastado Ah, coño Será cabrón Vamos a ver sin altura Mierda Joder Qué putada Vamos a ver cómo vamos Bueno No vamos tan mal Dentro de lo que cabe Mierda 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 Joder Ala Otro más Qué mal Empezó esta carrera Vamos un rayo Aunque sea Qué mal Qué mal Joder Qué mal Mierda 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 No he llegado Mierda 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 ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Qué putada! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Madre mía! Esto va de mal en peor. Vamos a ver si podemos hacer algo ahora en la última carrera. ¡Uf! Esto está muy muy jodido. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ay, qué mala pata! ¡Va a salir otra cosa! ¡No voy a llegar! ¡Mierda! ¡No llego! Bueno... Joder Bueno, todavía queda mucha carrera Hay que tener un poco de esperanza Así pillamos a Pitch Perfecto, vamos Venga, segundo La última vuelta Me cago en tus ¡Hija de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala pata! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno Madre mía El primer puesto no lo tenemos Pero bueno Hemos quedado cerca Bueno, eso es, vamos, vamos, vamos Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver bien, vamos a ver Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.